Muchas gracias, Juan, por la interesantísima exposición. Y pasamos a rapidísimamente un turno de preguntas, donde la primera palabra la tenemos ya concedida. Perdona, perdona, espera, como están grabando y viendo fuera. A ver, ahora, mira, referente a lo que has dicho del coste de los espacios, de los sanitarios, o sea, de las zonas sanitarios y demás, que el coste es muy elevado porque hay que hacer una inversión en ese tipo de industrias. ¿No existe una industria intermedia que absorbe ese tipo de unidades de obra? Lo mismo que Dragados tiene una planta ya amortizada, porque hizo en el setenta y tantos, han dicho, ¿no existe un mercado de subcontratas que pueda absorber ese tipo de módulos sanitarios? Bueno, como he comentado al principio, ahora mismo hay una red que es pequeña de empresas que suministren módulos de baños y nosotros queríamos dar una serie de soluciones que no hemos encontrado en el mercado. Suelo radiante no hemos encontrado ninguna empresa que lo haga, como he comentado, el tema del botesifónico. Puede que el botesifónico en algo que no sea residencial no es importante, pero nosotros en residencial, por poner un ejemplo, un bidé. Hay baños secundarios en una casa que tiene un bidé que es el de los niños y no se usa. Y eso con un sifón individual al final se seca y huele. Entonces, como probablemente esa necesidad no se ha visto en otras construcciones, pues porque tienen otro tipo de usos, pues nosotros que estamos implementando directamente en residencial, pues son necesidades que teníamos que cubrir. Y entonces, pues hemos decidido, después de otear el mercado, de suministrarlo, de hacerlo como nosotros pensábamos que tenía que ser para tener la calidad que queremos en nuestras promociones. ¿Y eso os eleva el coste de la ejecución del módulo, no?, para hacer la inversión de toda la infraestructura para poder realizarlo? Hombre, vamos a ver, entendemos que, lógicamente, tenemos un coste más elevado, pero estamos apostando por ello y es algo que, en principio, estamos haciendo para nuestras promociones y, a lo mejor, no solo para nuestras promociones. Lógicamente, la inversión está pensada de tal manera que se amortice en un futuro, obviamente. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí. A Antonio y también a Sandra, creo que sí. Y también un poco en este mismo tema, ¿no?, de los baños prefabricados, ¿no?, y de... He creído entender que ambos, pues en ambos casos, tenéis una fábrica en la que fabricáis estos módulos, los trasladáis, los hicáis, los colocáis. ¿Habéis planteado, en alguna obra en particular, el hacer, alquilar una nave en proximidad, empleando programas BIM, hacer una cadena de montaje y, desde esa proximidad que da esa fábrica o esa nave industrial, llevarlos a la obra y colocarlos ahí? Digamos que podría ahorrar muchos de los costes que habéis hablado de comprar una fábrica para después ver cuántas obras vienen, sino que esto se hace con este know-how, se aplica en esta obra y después, no sé si habéis planteado ese tipo de solución, ¿no? Era esa la pregunta que planteo. Si lo habéis planteado el hacer ese tipo de off-site, de fabrication, creo que se lo están llamando en... Vamos a ver. Hace muchos años, para operaciones puntuales, hubo una gran demanda, no de baños, ¿no?, de edificación modular en Barcelona. Entonces, teniendo la fábrica en Sevilla, pues meterle 1.500 kilómetros a los módulos era un disparate. Entonces, lo que hicimos fue alquilar una nave en Zaragoza. Lo que pasa es que, últimamente, con la situación del mercado actual, pues los costes del transporte frente al coste de una inversión en una nave no se plantea. Por allí. Hola, buenas. También va con tema de baños prefabricados. Habéis dicho que subís, entiendo, el módulo de baño cuando están los dos forjados hechos y lo metéis entre los dos forjados. Me gustaría saber cómo hacéis ese movimiento horizontal, teniendo en cuenta que hay unos tacos y luego baja o se queda al nivel de la otra casa y luego hay un remate superior. Entiendo. ¿Ese remate es tradicional o cómo hacéis esto exactamente o está totalmente terminado? Bueno, nosotros, en principio, los baños en la cara inferior son totalmente planos, no tienen ningún taco. Luego se montan, como he comentado, unos tacos de pleno, pero que se ponen directamente sobre el forjado y luego se coloca. Para elevarlos, nosotros hemos diseñado un útil que se puede coger desde grúa a torre o desde grúa autopropulsada y entonces, pues, por medio de unas tanquetas o también puede ser una traspaleta eléctrica, directamente, claro, estamos hablando de unos pesos accesibles, o sea que se puede mover con una traspaleta eléctrica, se suben directamente a planta. Efectivamente, el tema superior hay que resolverlo en obra. El baño viene previsto desde estructura de pladura, entonces viene previsto con un canal superior y luego habría que poner un canal en el techo, suplementar esos 20 o 30 centímetros que quedan arriba y una placa final que es la que da con el resto de la vivienda que tiene que ser enterizada, lógicamente, con la habitación que hay al lado. ¿Y la conexión del saneamiento que es en la cara inferior del forjado? No es en la cara inferior, es en la cara posterior, está en el nivel, o sea, no es por debajo. El tema es que los inodoros son salidas traseras, entonces no tienes que ir con el módulo a encajar en un hueco porque, claro, hacer 200 baños así no se ahorra tiempo. Entonces, una salida trasera, tienes que tener una bajante próxima, sabemos que tiene que ser aproximadamente un metro, como al final es trasero, puede incluso ser un poco más, pero se hace la conexión trasera, es bastante cómodo para, al final, los trabajadores, yo creo que es bastante fácil porque incluso si pones los baños antes de que se haya empezado el saneamiento, las bajantes, pues directamente pueden ir poniendo los injertos a la vez que suben las bajantes, por lo cual es un sistema bastante rápido. Muchas gracias. Vamos a hacer dos preguntas más que ya están levantadas las manos, entonces, pues allá, primero allá y luego acá. Sí, esta es una pregunta para Juan de Euronit. Bueno, para empezar, el sistema me parece, la verdad, que muy interesante, construcción ligera, industrializada y demás, pero hay dos cosas que quería preguntarte a ver si te podías aclarar. Una, comentaste que tiene una U de 0,45. Sinceramente, una fachada tradicional con un proyectado plurietano y un trasdosado de cartón y eso con grana roca da eso o incluso menos, da 0,4. Luego, si le contemplas los puentes térmicos, sí que es cierto que puede llegar a 0,45 si la perfilería es metálica. Entonces, las dos preguntas son, si tenéis considerado en esa U los puentes térmicos de vuestra perfilería metálica y dos, cómo conseguís realmente alta eficiencia energética, como el edificio este de Barcelona, con una U mediana. Porque yo creo que para obtener una A necesitas por lo menos 0,25 de fachada. Sí, tienes razón lo que has dicho. El 0,45 es solamente de la hoja interior, sin tener en cuenta el aislamiento continuo de fachada. Entonces, sí que está, quizás está mal explicado, pero el 0,45 es de la hoja interior. Si tú le pones un aislamiento por la hoja continua, como en la vivienda de Robbornal que hemos visto, sí que puedes llegar a valores de U de 0,20 bastante mejores, claro. Bueno, mi pregunta va un poco a colación de lo que ha dicho el compañero y es un poco a, bueno, Euronit se ha echado un poco porque es fachada ventilada, pero el resto, ¿cómo van a afrontar el tema de los edificios de consumo casi nulo para el futuro con estos sistemas constructivos? Sobre todo el tema de paneles prefabricados de hormigón. Bueno, futuro inminente. ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver, el panel portante nuestro, o el panel de hormigón, al final es un panel, un sistema previsto para trastosar. Entonces, lo que hacemos básicamente es hormigón pensado para un proyectado, un trastosado interior. Entonces, al final, todo el tema de aislamiento térmico, aislamiento acústico, ¿no? Porque el hormigón es mejor material que otras soluciones tradicionales, pero todo el tema de aislamiento térmico va confiado al conjunto de la fachada. O sea, esto es una lámina exterior que siempre está prevista para trastosar. Entonces, bueno, pues ahí es hacer números en función de las necesidades, materiales y como cualquier solución tradicional. O sea, es una hoja exterior para completarla interiormente. Entonces, es un poco un sistema industrial poco industrializado, ¿no? Hombre, no lo digo atacándote a ti, ¿no? Sino que si al final tenemos que trastosar, aislar y tal, pues al final es un poco industrializado el sistema constructivo, o la construcción poco industrializada. Es un sistema industrializado, vamos a ver, el sistema portante es un sistema industrializado partiendo un poco lo que os he comentado antes, que a la vez que estás ejecutando la estructura tienes el cerramiento. Después ya puedes industrializar más o menos interiormente como en cualquier construcción, pero la base de que según tengas la estructura, tengas el cerramiento, ya me parece un punto bastante potente de industrialización y de ahorro de plazos, de costes indirectos, de generales y demás. Si me permitís, y al hilo de esto, y enlazando con un tema que comentábamos afuera, Luis Agudo, a quien muchos de vosotros conoceréis y yo, de industrialización y prefabricación no son lo mismo. O sea, son dos cosas que tienen mucho que ver, evidentemente, pero la industrialización es todo un proceso y se puede industrializar el proceso constructivo en la propia obra. Es decir, que no perdamos de vista que es un proceso más amplio en el que nos estamos metiendo y que los prefabricados son una componente básica en todo este proceso, pero que es algo más, industrializar es algo más. Pues lamento muchísimo tener que cortar la ronda de preguntas porque, bueno, pues esto da problemas para otra pregunta o otras dos, ¿verdad?, o otras dos millones de preguntas. Nos queda media hora que vamos a resumir en cinco minutos, os lo prometo, vamos, por mi parte, seguro que José Antonio está de acuerdo. Despedimos este panel de ideas agradeciendo muchísimo a los ponentes su exposición.